Toma uno, hoy quiero cantarles, chamarra candombe, llamada yo creo en mi tierra y en mi gente, u hoy quiero cantarles, y es así, do mayor Amén 1, 2, 3, va, con efecto hoy quiero cantarles con mucha alegría y no es que no tengan mi vida a pesar me sobra confianza en aquel sendero que juntos vamos a surcar pues tengo esperanza y fe en el andar así en nuestro pueblo y en su voluntad por eso es que canto con alegría sin paz firme en las raíces y en la lucha popular confío en mi tierra y en todo su potencial por eso es que canto y lucho sin parar en la confianza de hacerlo hasta triunfar sé que lograremos la victoria final sé que lograremos nuestra felicidad en el coraje y la fuerza de nuestro andar reside la victoria reside la victoria de todos y ya 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 lograremos nuestra felicidad vamos a hacer con un ritmo de guayno a ver y con otro sonido 1, 2, 3, va bueno, ahí está yo creo en mi gente que lucha y trabaja por otro futuro de armonía y paz yo creo en mi tierra y en su potencial yo creo en mi tierra y en su potencial yo creo en mi pueblo y en su potencial yo creo en miancia y en su potencial yo creo en mi pueblo y en mi lucha, en la lucha popular pues tengo memoria y avanzaré hasta al final En unidad Confío en mi gente Que siembra futuro ya Porque está en sus manos El poder de cambiar Confío en mi gente Que siembra un futuro ya Porque está en sus manos Poder popular Con gran confianza En nuestro gran potencial Con la esperanza Y coraje popular Amo a mi tierra Y por eso Voy a luchar Amo a mi gente Y le voy a cantar Amo a mi tierra Y por eso Voy a luchar Amo a mi gente Y le voy a cantar Hoy quiero cantarle A nuestra madre tierra A su vientre fecundo De diversidad Bebiendo su esencia Tan libre y tan plena De verdad Me embriaga su copla Cual sol de hermandad De guitarra y paz De guitarra y paz De guitarra y paz Porque lo imposible Solo tarda un poco más Cantando y bailando Ya lo vamos a lograr Porque lo imposible Porque lo imposible Solo tarda un poco más Cantando y bailando Ya lo vamos a lograr Confío en mi tierra Y en todo su potencia Por eso es que canto Y bailo sin parar Confío en mi tierra Y en todo su potencia Por eso es que canto Y lucho sin parar Me embriaga su copla De dulce diversidad Al son de tambores Y flautas de pan Me embriaga su copla De dulce diversidad Al son de tambores Y flautas de pan Bebiendo su esencia De virgen Primavera De copla Y de lucha Me enamoro ya Bebiendo su esencia De virgen Primavera De copla Y de lucha También de cantar Bueno Bueno crank La 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 ¡Suscríbete al canal!